Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby-Doo Papa, y el boom 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 boom, el boom 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 boom, y la cosa suena ra, Scooby-Doo Papa, y el boom 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 boom, estamos partiendo muchachos desde mi cocina, con la nene. Hola, 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 ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro queridísimo programa, perdón, pero no lo puedo resistir. Oye, esa comida más roja que nadie me hizo, o sea, ya, chiquita, ¿Cómo andas para la puntería? Veamos, 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 mira, 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 a ver dale, tírame eso, yo ando ahí el que va a la puntería, a ver dale. No, yo no lo he hecho junto. ¡Col seco! Estamos felices con nuestros rolls, ¿sí cierto? Oye, mira, rolls nut y rolls crocante son una de las tantas variedades que tiene rolls de costa. Pero te quiero decir algo, tú sabes que a mí me encantan, Nene, porque son entretenidos, son prácticos, son ricos. Además los puedes compartir. ¿Compartir nada? ¿Cómo que compartir nada? No, no, no. La Nene, ya, ¿sabía que te iba a pasar siempre lo mismo con la Nene? Ya, mira, vamos a hacer una cosa. Mira, vengan chiquillos, Dani, sígueme, pues mientras se sigue conectando la gente, estamos con buen rating. Venga chiquillos, les voy a mostrar hoy día la variedad. Ni compartir, ni compartir. Ya, ok. No, 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 no. Póngase acá, Nene, mira, ponlo acá, ponlo tuyo. Atención muchachos, mira, si tú quieres compartir así para ti, para ti, para ti, tenemos estos exquisitos rolls que son bombones de chocolate y de leche con relleno y maní crocante. Mira, son bombones, bombones rolls para la Nene, te los regalo. Y también si querés más bombones, tenemos bombones rolls que es este bombón de chocolate de leche con relleno y crispies. Están los rolls bombones que son para compartirlos con uno mismo, para comérselos viendo una película, una serie en la cama, en fin. Y además, mira todas las variedades de rolls que tenemos, los nuts que son los que me estaba comiendo yo, el rolls blanco crocante, rolls crispy, rolls crispy también, mira que rico, con mix crocante también y rolls crocante. O sea, tienen un montón de variedades, son por supuesto que de Costa, que están presentes con nosotros y les quiero decir algo chiquillos, hoy vamos a tener un concurso espectacular al final del programa a propósito de los rolls. Vamos a jugar pepito paga doble, a ver si ustedes adivinan dónde es costo de roll, en qué vasito. Y los que adivinen, que los vamos a sacar al aire, se van a llevar una caja de chocolates Costa, esa grandota, full con chocolate y galletas Costa. Están felices los participantes, eh. Es cierto. Ya, excelente, estamos muy contentos. ¿Cómo están chiquillos? Aprovechemos saludar a algunos amigos. ¿Te toca nené? Ya. ¿Cómo estáis? Con anteojos, ¿no? No. Chocolates Costa. Sí, acá. La niña. No veo. Como la nené no ve ni una cosa, chocolates Costa. Hola, los invitamos a seguirnos en arroachocolatescosta. Arroachocolatescosta para que nos sigan. Ya, vamos a saludar a algunos amigos. Tamara Alejandra. Ingrid, también, besitos para ti. Todos por Domi. Hola, hola, sí. Un abrazo gigante para ustedes siempre, mucha fuerza. Claudita, bien. Claudita, Claudita también. Hola, estoy viendo, soy mamá. Se está uniendo mucha gente. Cuando ya estamos llegando casi a los 700 conectados. Hola, chiquillos. Me alegro mucho verlo. Soy de talcahuano, Sandrita. De talcahuano. Mira, nené, la gente te quiere mucho. Hola, veo puros corazones. Ya, pero ponte unos tocos. ¿Querés unos tocos? No, 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 no. ¿Por qué no? Yo tengo los míos. ¡Ay! No sé por qué no. Ya lo dejé claro. Yo tengo los míos. No, pero no te los querés poner porque hoy día anda con sus pestañas encrespadas. No, si te caché que era por eso, ¿no? No. Ah, andas con tu anteojo, ya. Hace rato que tengo mi anteojo. Nosotros siempre con Peacock presente cuando ya estamos los 700 conectados. Saludos, José. Saludos a usted, vamos, que la gente te quiere escuchar. Balsita dice, Chocolates Costa, oh, los invitamos a seguir, arroba Chocolates Costa. Hola, José, nené. Saludos desde Talca. Perfecto. Cariño, Talca. Cariño. Hola, José, nené, y todo el apoyo. Saludos al... Saludos de Padre Hurtado. De Padre Hurtado, mirá. Saludos desde San Felipe. Perfecto. Chihuayante. ¡Eh, Jalé! ¡Eh, Jalé! Pero saludemos a los amigos de Chihuayante. Nada, miren, que les gustan. Les encanta. No te vayas a atorar, weón. Ya. Oye, saludos a la nené, Cristian. Saludos desde Melipilla también. Hola, nené, hijos. Oye, pasan tan rápido. Saludos desde Santa Cruz. K2.cl. K2.cl. José Taboro de Dosornos, eres el mejor. Muchas gracias, Julia. Un besito. Saludos le manda a Petita. Saludos a Petita, que se ganó una caja de chocolate. Petita. Y justo estaba a dieta y le llegó la caja de chocolate. Petita, bueno, en fin. Nada que hacer. Saludos a mi, José. Estoy en... Oye, pasan tan rápido. José, nené. Saludos a Melipilla. Melipilla. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Saludos a la nene. Puf, pupis. Excelente. Maravilloso, me encantan. Súper dupla. Hoy día tenemos... Paola Gómez. Paola Gómez. Hoy día tenemos... Saludos desde Quillota. Tenemos café. ¿Le gusta poco a la nene? Muchísimo. Hoy día tenemos café con las pymes, ¿eh? Sí. También tenemos, muchachos, para que manden las pymes. Vamos a sacar una pyme al aire para ayudarlos, para potenciarlos, sabiendo lo difícil que ha sido este último tiempo. Pero, como nos gusta comentar noticias y nos gusta con la nene, dar nuestros propios puntos de vista, ya que lo podemos hacer en nuestro programa, hoy, nené, voy a pedir un filtro especial, por favor, Dani. ¡Ay, nené! ¡Qué sueño cumplido! Los conejitos. Ahí estamos los conejitos. Qué tierno. Ya. Oye, bueno, ¿por qué quise filtro hoy día de conejito? Porque, miren, voy a mostrar esta portada, esta portada es una portada de la revista Playboy, el año 1978. ¿Qué me decís? 1978. Una portada espectacular de la gran Dolly Parton. ¿Te acuerdas cuando éramos los 80, 90, decíamos, oye, ¿qué necesitas decir una ícono como de la sexualidad, de la sensualidad? Dolly Parton. Porque Dolly Parton tenía, obviamente, una delantera como exuberante. Entonces, en esa época, todo el mundo decía, oye, ¿quién será Dolly Parton? Bueno, Dolly Parton era muy famosa. ¿Qué es lo que ha pasado con Dolly Parton? Fíjense que ahora viene una noticia hoy día, en el diario de las últimas noticias, que la pueden ver ahí, dice, Dolly Parton revivió Luke Playboy a los 75 años. Maravilloso. 75 años. Estaba leyendo acá, nené. Y fíjate que es bien interesante porque ella dice que lleva con su... ¿Por qué hizo primero revivió este look? Cáchalo, pero perdona, mostrémosle. Ah, me condoré. ¿Qué está viviendo, Dani? Miren, mirenla a los 75 años. Cáchense. 75 años, Dolly Parton. ¿Qué me dicen, chiquillos? Bueno. 75 años. ¿Sabes por qué lo hizo? Ella le estaba celebrando el cumpleaños a su marido, que cumplía 79 años. Entonces, ella siempre le dijo al marido, mira, yo algún día, cuando tenga 75 años, voy a volver a hacer la portada de la revista Playboy. Y te la voy a hacer a ti, te voy a homenajear y todo el tema. Pero lo que ella cuenta acá es que la revista Playboy se acabó. Entonces, le dijo al marido, no importa que se haya acabado la revista, miércala. Yo me voy a sacar la foto y te voy a hacer la foto para ti, el video y todo. Ay, qué entretenido. Video que tiene 2 millones de reproducciones. Entonces, yo me quedé mirando y ella cuenta acá que llevan, ¿sabes cuánto ya la Dolly Parton con el marido? 57 años de matrimonio. Renovaron sus votos el año 2016. O sea, ha tenido un matrimonio espectacular toda su vida, más allá de ser un ícono de la sensualidad, en fin. Y ella revivió esta foto y el marido quedó, imagínate cómo quedó. O sea, a los 70 y tantos años con ese cuerpo. El marido a los 79 años quedó en llamas, pues imagínate. Entonces, a raíz de esto, se nos ocurrió como conversar hoy día con la nene. ¿Existe una edad, chiquillos, para que ustedes no opinen? ¿Existe una edad para verse o sentirse sensual? No. ¿No? No, al contrario. Tú, por ejemplo, nene, a tus 72 años. Me encantaría estar como ella. ¿Te gustaría estar cómodo de mi parte? Y de hecho, vaya a trabajar para eso. Vaya a trabajar para eso. Sí. Pero, ¿tú crees que hay edad para sentirse o verse sensual? No sé, porque uno asocia la sensualidad cuando dice, ah, pero que... Con la juventud. Claro, yo haría esa foto si tuviera 25 años, pero ya no los tengo. No, al contrario. Para nada. La sensualidad uno la tiene que llevar siempre a flor de piel. Sí, o sea... Bueno, pero, por ejemplo, tú el día de mañana, ¿te imaginás? A los 75 años, ¿podrías hacer como una foto así? O sacarte una foto porque tú en bikini mandársela a alguien. No, yo lo hago feliz. ¿Sí? Sí. ¿Hoy día lo haría? Por ejemplo, yo a los 20 años me bañaba en pelota en el río. Pero tenía... Oye, pero no hemos llegado a esa parte de la pauta todavía. Se largó con todo. Ya, pero espérate, ¿cuántos años tenías cuando te bañabas en el río? O sea, 18. Ya, 20. ¿Y te bañabas en pelotillegüe? O sea, no, pues estoy toqueando. Pero lo podría haber hecho porque tenía un cuerpo escultural. Y alguien diga lo contrario. Que alguien diga lo contrario. Que hablen o callen para siempre. Bueno, ya, perfecto. Pero en general tenías 18, 20 años. Bueno, ahora, hoy día, hoy día, ¿volvería ya a bañarte en pelota en el río? ¿Para asustar a algún político, sí? No. Claro, estaría ahí con todos los políticos, todos los políticos que hablan, hablan y finalmente no llegan a nada. Ahí te pondría ahí en pelota, mi encargo. Claro. O sea, tú decías que matarías como a tres políticos en el hilo. No. Ah, qué bueno. Sí, algo así. Ya, pero mira, dice, yo también, dice la calle. Mira, Julia Rivera, 504. Yo a mis 40 me siento más sensual que a los 20 años. Plenamente conocido contigo, Julia Rivera. Fíjate que yo entre los 20 y los 30, mi percepción, mía, hablando como hombre, yo encuentro que era tan poco atractivo. Puta, imagínate cómo era. Para la lecera. No, pero es que yo hoy día no es que me encuentre atractivo, pero encuentro, por ejemplo, que las canas asientan, mi humilde percepción. Pero, espérate, vamos a sacar los anteojos. No sé, digan ustedes qué opinan. No, pero yo encuentro que las canas me asientan, que uno está más resuelto. Yo estoy plenamente de acuerdo con nuestra amiga. Sí. ¿Tú te sentís mejor a los 52 que a los 20 o te sentís mejor a los 20 que a los... No importa que esté operada. Sí. Y al final uno tiene que sentirse bien con uno mismo. Yo en este momento, hay cosas de mi cuerpo que me molestan, que las siento que están de más. ¿Te gustaría operarte? Y me las voy a sacar. ¿En serio? Sí, absolutamente. ¿Y te pusiste un plazo para operarte? O sea... ¿Cuándo te gustaría operarte? Yo creo que a fin de año. Ah, ya. No, si ahora, ya. Dani, necesitamos más auspiciadores. Por favor. Ya, de aquí a diciembre entonces te pegás en la recaudación. Si hay alguna clínica... ¿Con quién te gustaría operarte? ¿Hay alguna clínica que se quiera hacer famosa conmigo? Por ejemplo, está el doctor Cristiana Reagá. O sea, broma. La nene... Oye, ¿les cuento algo? La otra vez vino Cristian para acá. Ustedes saben... Ya, sí. Ya, Cristian. El vínculo que hay. Sí, Cristian. Por los que no se acuerdan bien, Cristiana Reagá, cirujano plástico. Cristiana Reagá, marido de la Javi Suárez. Entonces se ha venido varias veces a la casa. Nuestros niños son compañeros de curso en el colegio. Entonces, bueno. Vino para acá. Y la nene le abrió la puerta y le dice... Oiga. ¿Cómo está, Doc? ¿Cómo está, Doc? Necesito conversar unas cositas con usted porque a mí me gustaría operarme con usted. ¿Qué me dijo? ¿A ti lo que sí? ¿Y te dijo que sí? Sí, me dijo ningún problema. Y, nene, hagámoslo. ¿Y te dio algunos tips? Oye, podríamos hablar con Cristian. No, yo le pregunté cuál era el protocolo a seguir. Ya, ¿qué te dijo? Primero tengo que ir a su consulta particular. Ah, mierda. Claro. Cosa que te sagrada absolutamente. Pero no, no voy. Ni casi no voy a acompañar. Pero tú cachás que para que él te pueda operar... Primero, ¿qué te gustaría operarte? Me voy a sacar la guatita. ¿Te vas a sacar la guatita? Sí. Ya, te quería hacer una abdominoplastía. Abdominoplastía. Como la que se hizo la Pamela Díaz. Sí. Bueno. Me voy a sacar de aquí. Ya. Con transferencia para acá. Con transferencia. Ya. Me voy a hacer transferencia en mi cuerpo. Te voy a hacer transferencia. Claro. O sea, porque dicen que te voy a sacar de acá y te voy a rellenar el potito. Con transferencia a los glúteos. Claro. Y también a las pechugas. O sea, dicen que la grasa que te sacáis de la guata te voy a rellenar el potito. Eso es transferencia. Ya, perfecto. ¿Te operarías en las pechugas? Es que yo me voy a hacer de nuevo. Quiero llegar a los 75 años, pero como la... Sí. ¿Por qué no? Pero espérate, mira. Acá dice. Santana Díaz dice. Hashtag un canje para nené. Si hay algún doctor viendo esto. Por favor, la nené necesita recaucharse acá a diciembre. Y les juro que les muestro el antes, durante y después. ¡No me digas! Si me matan... No. Yo me voy a... Estén bien. ¿En serio? Sin filtro. Es que no me voy a creer lo que entendí. Cuando dijo. Les juro que les muestro el... ¡Ah! Y dije. ¿Qué? No tengo tanta confianza. Aislantes. ¡Ah! ¡Ah! Durantes. ¡Ah! Súper bien. Ya, no. Ahí está muy bien. Ya. Entonces. Te quería hacer abdominoplastia. Como la Pamela Díaz, que se hizo abdominoplastia. Y la Pamela Díaz es la única mujer en Chile que tiene 6 ombligos. Se ha hecho 6. Se va tapando uno o uno los ombligos. 6 abdominoplastia. Pero es mina. No, guapísima. Minísima. Pero sí. Pero tú caché. Oye, tú caché. ¿Cómo llega la Pamela Díaz en la noche a su casa? ¿Lo has visto? Ella contaba. Porque llega, por ejemplo, deja la cartera. ¡Ay! Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, en serio. Ay, 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 ay. Y deja de ser ella. Y ahí aparece la verdadera Pamela Díaz. De verdad. Eso la contaba. Ella misma lo contaba. No, no. Ya, entonces. Ya, eso. ¿Te gustaría operarte? Buenísimo. No, estoy hablando en serio. Eso lo voy a hacer. Ya, perfecto. Te lo he firmado. Y eso significa, nene, de que el día de mañana. ¿Por qué te quería operar? Esa es la pregunta. Porque quiero... Quiero... Vóta, lo anda votando. No, no, no. Ya viene la nene, ¿ah? Me trapiqué. No, sí. Con saliva. Eso es alegría. Eso es alegría. Ella y sus términos del campo. Alegría, alegría. Ya, dale. Porque me quiero sentir bien, insisto. Hay cosas de mi cuerpo que en este momento no me gustan y yo me las voy a sacar. Porque quiero llegar a los 75, 80 años. Porque quiero ir a una playa el día de mañana, pasearme con alguien de la mano, ojalá. En el verano. En el verano. Pero espérate, en el verano te gustaría, por ejemplo, andar en bikini. Andar en bikini. Ponerme un traje de baño, verme bien. Porque ahora uno se pone un traje de baño, le sobran cuestiones para todos lados. Sí. Plata. No, no me gusta eso. Ustedes, chiquillos, que están viendo el programa, ¿ustedes creen que hay alguna edad para sentirse o verse sexy? Tiene que ver con el físico, o lo que hablábamos hace un rato. O la seguridad pasa por uno mismo también. No es que me quiera poner denso, pero lo digo en serio. Porque a mí, honestamente, puede haber gente que... Yo, yo he vivido toda mi vida con sobrepeso, salvo la dieta que hice hace un tiempo. Pero he vivido toda mi vida con sobrepeso. Y de verdad, me importa un carajo. Yo he salido hasta el calzoncillo en mucho gusto. Sí. Y una vez, oye. Y con la lema encima. Y han vomitado tres millones de personas. Y con la lema. Y con la lema encima. Entonces, como que yo no tengo rollo con el cuerpo. Me da lo mismo. Me río de mí mismo. Es que no es rollo. Yo, yo... Simplemente me molesta. Mira, Fiorella dice, nene, eres muy linda. No te hagas nada. Ya llegará el Príncipe Azul. Es que no creo que lo queráis hacer porque llegue el Príncipe Azul. Claro, no es por un tema de Príncipe Azul, amiga. Es por un tema de conmigo misma. ¿Ya? Sí, sí. Quiero ir a una playa nudista, pero quiero pasearme ahí con una sirena. Mira, la Clau dice, la mayoría de las mujeres hacemos guata de delantal. Eso yo lo... Mucho. Me han escrito por el tema de las... Puta, tenía que... Ya muéstralo, ya. ¡Ese soy yo! ¡Más bien ese fui yo! ¡Les pido perdón, les pido perdón! No, eso fue cuando volví de las vacaciones, que me hicieron ir a un móvil para el matinal. Y estaba yo ahí en Valle de Inglesa. ¡Uy, qué terrible! Se me salió la guata por todos lados. Bueno, pero muchas mujeres me escriben por el tema, tú sabes, de las maquinitas y todo. Y me dicen, oye, ¿esta maquinita ayuda para la guatita delantal? Y yo digo, bueno, ahí es más complicado, salvo que uno haga un plan de alimentación y toda la historia. Pero muchas mujeres tienen ese tema y muchas quieren operarse también. Es que el tema de la guatita de delantal es un tema de... Yo tuve sobrepeso en mi embarazo. ¿Ya? Mucho sobrepeso. ¿Ya? Entonces, claro, al parir, después ya todo eso, cuelga. Porque yo subí 40 kilos en un embarazo. Lo digo a mucha honra. ¿Cuánto subiste? 40 kilos. Pero vos te comiste al doctor, la placenta, todo. No, estábamos en plena temporada. Yo comía, 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 comía a las 2, 3 de la mañana, daba lo mismo, comía, comía, comía. ¿Ya? Imagínese, embarazarme con 55 kilos y subir 40, me quería matar. Entonces, claro, después de eso, no es que me quedara la guata de delantal, pero me quedaron como estrías. ¿Y te pasaba algo con tu cuerpo? Aparte que yo tuve dos cesáreas, no parí normal. Pero hay muchas mujeres que tienen cesáreas en Chile. Ahora, ¿tú te sentías poco atractiva? ¿Te pasaba eso? Sí, aparte, después que uno tiene las guaguas, uno como que igual le viene como un bajón, así como... Sí, como una media depresión postparto. Se te cae la leche, hay todo un tema. Sí, mira, acá Julia Rivera dice, la seguridad pasa por uno, no me operaría para nada, me cuido siempre y me siento bien como estoy. Peso lo mismo que a los 20 y tú, José, estás genial, incluso mejor que en mecano. Te lo agradezco, te lo agradezco. ¿Sabes qué es lo que me han mantenido? El pelo. Tanto me hueán que me iba a quedar pelado y ahí va aguantado estoicamente. Pero yo creo que la seguridad, estoy de acuerdo con nuestra amiga, la seguridad también pasa por una hora. Habría que preguntarle a alguien que honestamente, que de repente está con sobrepeso, nene, que siente finalmente que a lo mejor, no sé, pues hay gente que se complica con el tema del cuerpo. Yo no sé, para mí, yo encuentro que el verdadero, en mi caso como el capital, está adentro del cuerpo. Muy adentro. ¡Bien adentro! Yo siento que el capital está como en el ángel. Porque yo siempre, por ejemplo, cuando conquistaba a una mujer, no la conquistaba por el físico. Yo la conquistaba por ahí, con la cachana, la simpatía, el gallo que viene aquí, para aquí, para allá. ¡Canchero! Claro, pero por pinta, no, estaba cagado. Se paraba el pato laguna al lado, me cagaba en dos minutos. Pero yo estuve viendo un video de Mecano de Nante, y cuando estaba en Mecano, o sea, no tenía cero guata, cero nada, pues son 30 años atrás. Sí, pero ahora tampoco estoy con tanta guata. ¿Me encontráis? Puta, me voy a dejar acomplejado ya. Bueno, chiquilla, el tema del cuerpo, eso es un tema de cada uno. O sea, si dice, yo tengo, no me pararía por nada en el mundo, muy bien. Sí. Todas las opiniones se respetan. Cada uno decide lo que quiere hacer con su cuerpo. Exacto. A mí hay cosas que me molestan y simplemente las voy a sacar de mi cuerpo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Una mujer que se siente sexy y sensual, yo creo que la edad da lo mismo. Yo les voy a contar una pequeña anécdota que me ocurría a mí cuando éramos chicos. Íbamos con mi mamá, íbamos a Concon. Y entonces íbamos, no sé, pues yo bajaba a la playa amarilla y estaba ahí con amigos. Entonces, y yo tenía un tema que a mi mamá, a mi mamá le encantaba usar bikini, nene. Pero mi mamá debe haber ocupado bikini hasta los 60 años. La Polita Regia. Es flaca, mi mamá. Sí. Pero ocupó bikini hasta los 60 años. Entonces tú comprenderás que yo ya tenía, no sé, 15, 18, en plena edad, así como con todos los amigos en la playa. Y llegaba mi mamá y me decía, José Miguel, por la escalera, la playa llena. José Miguel, hola. Oye. Hola mamá, yo con vergüenza así dije, estaba con todos los amigos. Sí, sí, ya. Oye, qué rico, sí llegué. Porque venía, nosotros nos quedamos toda la semana y mi mamá llegaba el fin de semana. Ponía la toalla al medio de la playa y mi mamá, bikini. Y se acostaba. Y por supuesto los amigos empezaban. Oye, ¿está rica tu vieja? Y los amigos empezaban con el, está rica tu vieja, qué buena está tu mamá. Entonces uno como que ya le daba como la vergüenza. Entonces nosotros ya llegábamos a la casa y le decíamos, mamá, por favor, te pedimos de verdad, con todo el cariño, que no ocupéis más bikini en la playa. Pero ¿por qué si me siento bien? Mi mamá debe haber tenido en esa época 46, 50, 50 y tal. Y sigue regia. Claro, y sigue, ¿por qué si me siento bien? Yo quiero ocupar bikini. Mamá, es que no le voy a decir que mis amigos me molestaban. Y los niños los ven con un poquito más de morbo. Claro, ¿cachai? Entonces... A ese edad los cabros todos medio prendidos. Imagínate, imagínate un mal... Puedo decir otra cosa. 14 años. ¡Uh! ¿Ah? Con ojeras de mapache, 14 años. Y viendo ahí a la mamá, porque uno cuando era chico le pasa esa cosa que empezó... Bueno, nosotros teníamos un amigo. Alguien llegó, nena. Sigue tú, sigue tú. Espérate. Ya, es que estaba... Nos falta que sea mi mamá. Puede ser la pola. Yo creo que es ella. Es que quedó de venir. La Polita es... La Polita es súper amorosa. Al tiro a alguien, gracias. Así es la vida en esta casa. Oye, llegó una encomienda. Ya, la voy a buscar. No, quédate tú acá. Dani. Ya. Abre la puerta. ¿Ahí ya? No, si está abierta. Ah, te abro, te abro. Está abierto. Esto pasa, esto pasa en vivo. Está abierto. Está abierto, Dani. Y vos. Ya. Está abierto. Ya vos. Oye, nosotros teníamos... Eres Dani, un amor, chiquilla. Nosotros teníamos un amigo en el colegio, que siempre nos molestábamos, el chino Arensen. No voy a decir... Bueno, ya lo dije. Tú lo conociste. Tú lo conociste. Y nosotros, imagínate, estábamos 14 años y la mamá, le mando un saludo a la Mónica, muy amiga mía. Era estupenda, pero estupenda. Y llegaba en la mañana, estaba en el sainazo, entonces, puro hombre. Y llegaba el chino y viajaba la mamá. Hola, chino, hola, chino. Y pasaba la mamá, que trabajaba, además, en la posta del colegio. Chuta. Pasaba la mamá del chino y decía, hola, niños, ¿cómo están? Hola, tía, ¿cómo estás? Alejaba la tía y decía, oye. ¡Ay, tu mamá, tu mamá! Y le mandaba un abrazo, porque siempre de todo el grupo de amigos, decíamos, hacíamos ranking de mamá, la número uno, que les tiene que haber pasado a más de alguno en el colegio, a los que fuimos a colegio, puro hombre, imagínate. Así que era muy divertido. Pero estoy de acuerdo contigo que yo creo que cada uno hace lo que quiere con el cuerpo. Sí, cada uno hace lo que quiere. ¿Cierto? Libertad de acción. Sí, po. Además de eso, te quería comentar. Bueno, queremos seguir rescatando opiniones. La gente dice, tu señora José con cuatro hijos está regia. Sí, sí, la constanza se sigue manteniendo bien y sin gimnasio. Ahora, igual, aunque ustedes no lo crean, de repente conversamos y me dice, no, a mí me gustaría el día de mañana ya, como cerramos la fábrica, sí me haría algo, me dice de repente. ¿Cachai? Porque la mujer... No me sigas pelando, yo soy el chino. ¿Lo está viendo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ay, Jimmy John! No me puede estar pelando, yo soy el chino. ¡No! ¡Ah! Te pasó en el colegio a ti también. Bueno, más de alguno le tiene que haber pasado alguna anécdota así. Así que, chiquillos, conclusión, háganse lo que quieran, si se sienten sensuales a los 70, a los 75, sean felices, chao con el rollo del cuerpo. Les voy a contar una pequeña anécdota también. Yo muchas veces me ha tocado ir por pega, por vacaciones, de repente tú hay México, Barcelona o cualquier país en Centroamérica. En Centroamérica, cualquier país, tú llegáis, el chileno, ¿tú qué chicas del tiro los que son chilenos? Están tomando sol como en bikini. Todo coirío. Y todo, además, con las marcas del traje a años. ¿Y qué pasa? Veís señoras de 70, 75 años en tople, señoras de 70, 75 años en tople, levantándose con el marido, tomados de la mano, a bañarse a la villa del mar. Me encantaría ir a una playa nudista. ¿En serio? Sí. Bueno, puedes ir a Caucau. Nosotros tenemos una playa nudista en Chile. Sí. ¿Te podrías pasear por Caucau? Playa Luna. ¿Con los gemelos? Ya salieron al baile. Mejor ni me hablen los gemelos. Con los gemelos en Caucau. No, oye, Playa Luna. Claro. Amigo, yo siempre he soñado con ir a Caucau y jugar... Broma. Está aquí, perdón. Sigue tú. Esto es la realidad de esta casa. Ah. ¿Llegó la mamá? ¿Llegó mi mamá? Yo sabía. ¿Llegó mi mamá? No, no. No, por favor, no comenten nada de lo que hemos estado hablando acá. Llegó mi mamá, Dios mío. No lo puedo creer, la coincidencia. Qué terrible. Sí, hola, saludos desde Puerto Montt. Ya vamos a ir a la cocina. Llegó mi mamá. Sigue hablando tú. Con el dato de Cristian para cocinar. Saludos desde Lota. Irma.cl. ¿Cómo se conocieron con la nene? Ay, esa es una historia súper larga, chiquillo. Te pillaron. No, si la Polita está acostumbrada. Saludos desde Yanqui, güey. Clara Gallardo. Mabelita, hola, ¿cómo están? Bien, amiga, gracias. Qué bacán es la nene. Muchas gracias, amiga. Qué hacemos, llegó mi mamá. Saludos desde Los Ángeles. Mario Oritamara. Es cierto, estamos con 1123 conectados. Lucas, locutor radial. Oh, qué feliz. Nene, saludos. Gaya. Vane, la Vane me está saludando. Vane, ¿cómo estáis? 1153 conectados. ¿Te acordás de la llamada de los gemelos? La Vane. ¿Te acordás de la foto de los gemelos, Vane? Bueno, ahí está fuerte que está mi mamá. Llegó mi mamá hoy día porque va a ir a ver a los nietos, va a hacer un viaje. Entonces, por ahí va a llegar en cualquier momento. Pero bueno, como les estaba contando, Playa Luna. Hay tantos lugares increíbles. Ya estamos llegando casi a los 1.200 conectados casi. Lobos. Sí, ¿quién es lobo? Saludos desde Curicó. Saludos desde acá, de Los Ángeles también. José dice que tu polera... Quiero tu polera. Quiero tu polera. Esta de ACDC está tremenda. Ahí viene mi mamá. Hola, mamá. Hola, bolita. ¿Cómo estáis? Mi mamá. Mírenlo, regia, ¿qué? Les presento a mi mamá. ¿Cómo estás? 1.200 conectados para conocer a mi mamá. O sea, el rey tigni. No, lo que pasa es que estábamos hablando a propósito mamá de esto, que es la Dolly Parton. Ah, ya. Ya, Dolly Parton, ahí está. Se sacó una foto para el marido a los 75 años con la misma portada de la revista Playboy. Ah, no. Claro, entonces, 57 años matrimonio con el marido. Ah. Entonces, a raíz de esto estamos hablando de estos temas que la gente está muy entretenida, con más de 1.200 conectados. Y yo contaba cuando tú usabas este bikini hasta como los 65 años. Sí. ¿Es verdad? ¿Ven que no era chiva? Sí, tengo una foto en España con bikini. Ah, esa no la conocía, la foto en España. ¿Cuándo te sacaste esa foto en España con bikini? Sí. ¿Y cuántas veces teníais? 61. ¿61? Sí. Cáchense, 61 años con bikini. Ya, bueno, y yo contaba que te decíamos... ¿Sí o no? Todo bien. ¿Qué le dirías tú a todas las señoras que nos están viendo hoy día que quieren usar bikini también y que se quieren sentir tan libres? Bueno, pero si se sienten bien, es cosa de actitud. O sea, ya están contentas con ella, ¿qué importa? Ah, muy bien. Tienes razón mi mamá. Muy bien. Mi mamá es una craca, más nos subió el rating. En 1.242 con esto. Te necesitamos más, te juegas acá. Oye, la nene se quiere operar, lo contó también. Se quiere recauchar completa. Ah, no, estás loca si estás ahí regia, así para qué. ¿Estás regia o no la nene? ¿Viste? No, no te operen, nene. ¿Tú te operarías de algo a esta altura? No, no, nada. Nada. ¿Viste? ¿Cuántos de ustedes tampoco se harían nada, chiquillos? Ahí está. Mira, hay mucha gente que está... Lo único que yo me operé fue los párpados. Los párpados. Hace 7 años. Sí. Eso sí, o no la párpados. Mi mamá se operó los párpados. Sí, es una operación que también se hizo alguien que no voy a mencionar. Está súper funado. No, no lo mencionemos, no lo mencionemos. No, 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 no. Pero también se operó los ojos y quedó así. Quedó así, pero tú no fue el caso porque a mi mamá se le cayó un párpado como acá arriba. Entonces, pum, te levanta el ojito. Parece una cirugía reconstructiva. Sí, como reconstructiva. No, por... Sí. Oye, nene, estamos con 1.200 conectados. Mamá, vamos a hacer hoy día pollo al coñac. ¿Qué te parece? ¿Quieres ver cómo lo preparamos? Ya. Por favor, toma asiento, disfruta, está en tu casa. Tenemos rol para venderla. Tenemos vino, tenemos cerveza, para que te sientas en tu casa. ¿Ya? Así que aquí. ¡Ya! Chiquillos, nos vamos a cambiar, vamos a ir a la cocina. Atención, porque este es un momento especial. Dani, ¿usted me ayuda acá? Vamos a poner el... Ahí está, mi mamá se está sentando en la cocina. Todo esto está pasando en vivo en la casa y no es chiste. Ahí está. Pan, pan, pan. Miren. Y yo me pongo mi pechera. Voy a hacer un moñito porque voy a cocinar. Ahí estamos, miren. Y yo me puse mi pecherita de super pollo. Sí, que nos corté huesos para que no se... La pechera de super pollo. ¿Saben por qué la quiero mostrar? Porque hoy día vamos a regalar set de super pollo. Miren. Está espectacular, ¿o no? Mi pecherita de super pollo. Tenemos acá además estos peluches preciosos. Vamos a estar regalando esto. Sigan la página arroba superpollochile, ¿cierto? Arroba superpollochile para que sigan nuestra página. Vamos a hacer pollo al coñac. Y aquí es donde a mí me gustaría decirle a la nene, porque fíjate, nene, que cuando nosotros hacíamos pollo con mi señora, la Contanza siempre me decía, mi amor, saca el pollo del congelador, descongélame el pollo. Y me vaya a creer que siempre se me olvidaba, nene. ¿Qué pasaba ahí? Me agarraban a manos porque al otro día. Lo retaban. Me dejaban en la casa, me amarraban con una bola de acero, en fin. Bueno, la cosa es que esto ya no es problema. Esto ya no es problema. Porque ahora lo único que necesitas es cariño. ¿Sí? Son los productos superpollos que ya no es necesario descongelarlos para cocinar porque tienen una tecnología que se llama IQF, donde se descongelan mientras los estás cocinando aquí, en la ollita o directamente en el sartén. Así que más fácil es imposible. Nene, mostremos los pollitos con que vamos a hacer el pollito al coñac hoy día, muchachos. Y se los voy a mostrar directamente del congelador. Ahí está la nenequería. ¡Qué bien, nene! ¡Qué cracksos, nene! ¡Mirá! Miren ahí, chiquillos. Están congelados. Esto es trutro largo y trutro corto de superpollo. Y viene acá con este cierre fácil que ustedes lo abren, sacan los pollitos que necesitan y después, si quieren, cierran. Es espectacular y se mantienen increíbles. Y van directo, insisto, del congelador directo a la olla. Se descongelan automáticamente. Así que yo los quiero dejar invitados a que visiten la página superpollo.cl para que vean todos los productos que tienen disponibles y además muchas recetas también para que se inspiren. Así que, superpollo, alimentar con cariño, hace bien. Vámonos al pollo al coñac, nenequería. Manos a la obra. Ya. Ya. Esto tiene cierre fácil. Sí, claro. Miren, miren, miren. ¡Epa! Maravilloso. Ya. No necesariamente se usa toda la bolsa. No lo compro. Miren. Es como Ziploc. Ziploc. Es perfecto, sí. Entonces lo abrimos. Se abre. Muy bien. Después, si no quieren usar todo lo que viene, porque obviamente es mucho, lo cierran. Se cierra nomás. Se cierra y se guarda en el congelado. Se cierra y se guarda de nuevo en el congelado. Mira qué bueno. ¿Ya? Daniel Santana lo tiene, lo hace, lo ocupa. Sí, señor. Ya. Tenemos que pasar el dato tuyo. Cuento corto. No, eso lo hace Zabaleta con Pancho Sabela. Eso lo estamos haciendo desde mi cocina con la nene. Ya. No voy a usar todo el pollo, por una razón muy obvia. Es mucho pollo. ¿Ya? Ya. ¿Estamos saliendo bien al aire? Sí, sí, sí. Perfecto. Estamos con 1156 conectados. Mamá, tenés que cambiar el plan de internet. Ya, chiquillas, amigos, amigas. Estos tutos que yo puse acá en este bol. ¿Ya? En ese bol. Sí. Se condimentan de la siguiente forma. Perfecto. ¿Ya me escuchan bien? Sí, te están escuchando todos bien. Sí, miren. Le vamos a echar. Ah, pero primero lo voy a hacer en el bol. No, no, no. Tranquilo. Ya, perdón. Yo estoy cocinando. Perdón. Me voy al baño y vuelvo. Ya. Esto se condimenta con ají de color. Ají de color. Orégano. Orégano. Ajo. Tres dientes de ajo. Tres dientes, pero no tan... Si no te cae muy bien el ajo, no le pongas ajo. Porque a mí me pasa que yo me hincho. Sí. Pero porque es la mejor receta del mundo, la vamos a hacer con la cosa. Yo estoy haciendo la receta como la tienen mis amigos de Super Pollo. Eso, Super Pollo Chile. Sigan a arroba Super Pollo Chile, receta online y ahí van a ver todo. Ya, ají de color, orégano, tres dientes de ajo, pimienta negra. Perfecto. Tranqui, Nani. Tranqui, la nene sabe. Sí. Super Pollo. Sí. De Super Pollo me acaban de... Tranqui, dice. La nene sabe. Tienen toda la razón. Les pido disculpas, amigos de Super Pollo. Los amo. Comino. ¿No los lavas, pregunta? ¿No los lavas? ¿El pollo? Sí. No. Vienen directo del congelador a la olla. Ven, chiquillos, no hay que lavar el pollo. No. Eso es un mito, el tema de lavar el pollo. Sí. Ya, muy bien. Sí, ganarroba Super Pollo Chile. Estamos, insisto, los tutos, tuto largo, tuto corto en un bols, ají de color, comino, orégano, tres dientes de ajo, pimienta negra, aceite de oliva. Perfecto. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Oye, ayer estaba viendo a Agustín, cocinando también, y fíjate que Agustín le pone aceite de oliva a todo. A todo. Incluso cuando sale le pone un poquitito para que quede rico, nene. Aceite de oliva. ¿Ya? Excelente. Gracias a los más de 1.228 conectados que tenemos en este momento. Por supuesto, sal. Sí. Por supuesto, sal. Por supuesto, sal. Oye, una amiga pone, José, vives hinchado. Sí, de verdad. Y después me pongo que, claro. Bueno, es que. Ya. Y ahora, la magia. ¿Cuál es la magia? El coñac. ¿Coñac? Ah. Eso le da el toque. Sí. Así se hace el famoso pollo al coñac. Media taza de coñac. Media taza de coñac. Coñac. Excelente. Mmm, qué rico. Amigas, todo esto, lo ideal, lo ideal es que quede marinando toda la noche. Ah, ya, ya, ya. Toda la noche. Esto se deja marinar toda la noche para que todas estas virtudes que hemos agregado acá hagan su magia. Claro. ¿Ya? Se penetren, digamos. ¿Cierto? Claro, se sazone, agarren buen sabor. Pero, obviamente, acá no vamos. Ya. Les vuelvo a repetir. Ají color, comino, orégano, tres dientes de ajo, pimienta negra, aceite de oliva y la magia, coñac. Y la receta está en Arroa Super Pollo Chile. Sí. Chiquen la cuenta, porque ahí van a encontrar esta sin muchas recetas más. El Pollo al Coñac, un clásico, además nos evoca tantos momentos familiares. Hay un restaurante muy famoso acá. El Pollo al Coñac. El Pollo al Coñac. Y en alguna parte pidió el pollo y le dijo, póngamele un poquito de coñac. Y desde ahí viene el origen del nombre de esta receta. ¡Ay, mi hermano! ¡Eh! 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 ¡Ya la ha libado un triángulo! ¡La Ricarda Cris! ¿Está buena o no? Está muy buena, está muy buena. Sí. No, te felicito, qué buen dato, nos sorprendió a todos. Muy bien, la historiadora. Chiquilla, vamos a dejar esto marinando. Hagamos cuenta que ella estuvo toda la noche. Perfecto. Mientras se marina un ratito, yo voy a hacer la otra preparación, que es en la olla. En una olla, ya, prendemos el fuego. Perfecto. Le ponemos aceite. Ya. Que se hervía en solidaria con el aceite. Sí, necesita harto aceite. Zanahoria cortada en gajos. Perfecto. De esta forma. Muy bien. Zanahoria. Me encanta la nene lo más matea que hay. Cebolla. Cebolla. Cebolla morada voy a usar yo. Perfecto. Ya. Cebolla morada. Ya. Perdón, la cebolla morada es necesario ablandarla con agua caliente. Yo siempre he dicho que no me gusta... Hasta agua. No, porque pierde las propiedades. Perfecto. A mí me gusta así, así. Perfecto. Ya, entonces pusimos aceite. Perdón. Zanahoria, cebolla, morrón. Pero morrón de los tres colores. Pablo González. Oye, morrón de los tres colores, pongámoslo, pongámoslo. Morrón de los tres colores. Pablo González pregunta, dice, ya que sabes el origen del pollo al coñac, está pidiendo que digas el origen del pollo al velador. Que también lo estudiaste, ¿cierto? Te lo voy a contar para el próximo capítulo. Ya, excelente. Ya, vamos en que agregamos el morrón de los tres colores. Ya. Una rama de apio con hojas y todo. El tallo y las hojas. Ah, va con el tallo. Con tuti. ¿Y por qué eso le da más condimento? Le da sabor. Buena, me gustó. Obviamente todas estas verduras ya están lavadas por si acaso. Ya, agregamos el apio con hojas y todo. Cubitos de limón. ¿Ya? ¿Perdad? No, de tomate. De tomate. Cubito de tomate. Cubito de tomate. Ya. Cubito de tomate. Cubito de tomate, perfecto. Cubito de tomate. Cubito de tomate, hojitas de laurel. Hojitas de laurel. Hojas de laurel. Yo le repito todo a la nene. Ya. Hojitas de laurel. Vamos muchachos. Y acá viene la magia una vez más. Media taza de coñac. Media taza de coñac. Ah, se le agrega media taza de coñac al sofrito. Al sofrito se le agrega media taza de coñac. Perfecto. Ya. Ya. Vamos a hacer un resumen del sofrito. Ya. Los tutos largos, los tutos cortos los tengo marinando acá. Después, en la olla, en una olla aparte, ponemos aceite, zanahoria, cebolla, morrón de los tres colores, apio con hojas y todo. Cubitos de tomate natural, hojitas de laurel, media taza de coñac y champiñones. ¿Ya? Ya. Ya. Sobre esta preparación, sobre esta preparación, las verduras quedan así. A ver. ¿Cuánto rato el sofrito? Porque en el fondo la verdura no tiene... No, mientras yo solamente agrego los ingredientes a la olla y inmediatamente ahora viene la otra parte. La otra parte. No necesito que se cuestan. Ya. Mire qué lindo queda la cantidad de colores. Perfecto. ¿Ya? Me gusta. Sobre todas estas verduras que yo puse en la olla, agrego el pollo que ya está marinado. ¿Ya? Ah, este es el pollo que dejaste toda la noche. Este es el pollo que yo dejé toda la noche. Y recuerden, mientras lo agrega la nene, recuerden que este pollo es el pollo de super pollo que viene directamente congelado y va directo a la olla. Que no hay que descongelarlo. Es maravilloso. Por esta tecnología que tiene que se descongela automáticamente. Así que ya lo saben, todas las recetas están en super pollo chile. Arroja, super pollo chile. Ya, agregué el pollo que ya lo tenía marinando toda la noche. Y al final, arriba, agrego los champiñones. Perfecto, ya. Agrego los champiñones. ¿Tú también estás preguntando cuándo se agregaron los champiñones? Ahora, al final, porque el champiñón es de muy rápida cocción. Muy rápida cocción. Y esto, ¿esto tú lo tapas? Tranquilo. Perdón. Ya, ahora, ¿me pasa el hervidor, por favor? Sí, claro, ¿cómo no? Se invirtieron los papeles. Se invirtieron los papeles, hace rato. Entonces, ahora, yo voy a cubrir, voy a cubrir todo lo que tengo acá en la olla con agua. Ya. Solamente el agua hasta que cubra las verduras. Que esta preparación no quede nadando en agua. Perfecto. Siempre digo, para los guisos, las pastas, se necesita más agua. Pero para este plato, solamente que el agua cubra las verduras. Perfecto. Ya, que no nade. Espérame. Que no nade en agua. Ya. Ya. Entonces, esto no hay que revolver ahora. Hay que dejarlo ahí, tranquilito. Ya. ¿Pueden ver bien? Ya. Sí, perfecto. A esto le ponemos la tapa. Ya. Y lo dejamos aproximadamente por 40 minutos. 40, 45 minutos. Ya. A fuego. Mira, yo siempre hago lo mismo en las preparaciones. Le pongo el fuego fuerte hasta que suelta el hervor. Pero después que suelta el hervor, yo le bajo un poco la llama para que se cosa lentamente. Ya. No me gusta que las comidas se cozan así, muy aceleradas. Ya. Entonces, vamos a... Le voy a dejar el fuego fuerte mientras hierve. Ya. Y después que hierva, le voy a bajar un poquitito la llama. Perfecto. Y acá ya tenemos listo nuestro pollo al coñac. Mira que... Ahora, que a los 40 minutos se cosa y queda listo. Ya, perfecto. Y este plato... Sí. Tú lo puedes acompañar, bueno, de muchas formas. Pero la clásica es con papa frita. La clásica es con papa frita. Con papa frita. Perfecto. Entonces, después de 40 minutos, que lo dejamos acá a fuego medio, ¿cierto? Sí. Estaríamos ya con la magia de la televisión para poder mostrar el plato terminado. Ya estamos en condición. Ahora ya podemos mostrar el plato terminado. Atención, señoras y señores. Si gustan, les puedo repetir después la receta. Sí, no, tranquila. O se pueden meter a Super Pollo Chile y ahí la van a ver. Así que ahí está. Dice, síganos en arroba Super Pollo Chile para ver más recetas. Síganos porque acuérdense que vamos a regalar las pecheras, vamos a regalar estos... Miren qué lindos estos peluches de Super Pollo. Vamos a regalar todo eso siguiendo la cuenta de arroba Super Pollo Chile. Por favor, la magia de la televisión, nené. Mira qué cosa más rica. Tiene que ser en Paila de Greda. Tiene que ser en... Y lo ideal, chiquillos, amigas, amigos, lo ideal es cocinarlo también en Hoya de Greda. Perfecto. Sí. Muchachos, hay que nené, te voy a dar un aplauso. Perdona, cuidado que no sé. Un aplauso para nené. Se las mandó, muchachos. Ahí está. Pollo al coñac, receta clásica que ustedes la pueden ver en arroba Super Pollo Chile. Maravilloso. Muchas gracias, amigos. Oye, vamos a regalar un pack al tiro. Vamos a elegir cinco personas que digan yo quiero el pack de arroba Super Pollo Chile. Empiecen al tiro y los vamos a ir eligiendo y les vamos a decir los nombres al tiro. ¿Te parece? Mientras me cambio de sector. Voy a cambiar de sector, mi querido Dani. Vayan diciendo, yo quiero el pack de Super Pollo. Quiero el pack de Super Pollo. Y aquí nuestro querido Dani nos va a ir diciendo, vamos a regalar cinco packs de Super Pollo al tiro para la gente que quiere. Al tiro para la gente que quiera. Ahí está Dani. Yo quiero el pack de Super Pollo. A ver. Vamos, primero que diga yo quiero el pack de Super Pollo. Yo. Listo. ¿Quién es? Atención. Ulloa. Norca. Norca Ulloa para ti el primero. Uno. Vamos con el segundo. Acá está. Acá está el segundo pack de Super Pollo. Dice Carito Delgado Rojas 2015. Yo quiero Carito Delgado. Segundo. Alfajores del Maule. Vamos, vamos. Está Alfajores del Maule. Alfajores del Maule. Sí, la nené. Ahí está, ya. Ahora, Alfajores del Maule. Yo quiero el pack de Super Pollo. Alfajores del Maule. Tercero para ti también. Vamos a regalar dos más. Dos más. Dos más. A ver quién quiere el pack de Super Pollo. Arroba Super Pollo Chile. Sigan la cuenta, muchachos. Ahí va. Ahí está. Dice Coca. Coca Zagardia. Zagardia. Coca Zagardia. Yo quiero el pack de Super Pollo. Coca para ti el cuarto. Nos viene el último. Y el último. Nene, elige uno. Alejandra Sea. Alejandra Sea. La Ale Sea. Ale Sea 5-2. Listo, Ale Sea. Para ti entonces el quinto. Aplausos para todos los ganadores. Tremendo, muchachos. Se llevan el pack de Arroba Super Pollo Chile. Sigan toda la receta. Gracias, Super Pollo, por estar con nosotros. Estamos felices de tenerlos como auspiciadores. Se está terminando de coser nuestra preparación. Antes de ir al pack de las pymes, muchachos, al café de las pymes, vamos a hacer un concurso. ¿Se acuerdan que les dijimos? Nene, ¿alguna vez jugaste Pepito Paga Doble? Sí. ¿Jugaste Pepito ya? Sí. Dani, usted agarra el teléfono. Ya, muchachos. Vamos a ver. Miren, esto es muy simple. Aquí estamos, Dani. Nos sigue. Vamos a jugar Pepito Paga Doble. Vamos a regalar tres cajas de chocolate y galletas Costa. Muy simple. Aquí está el rolls, ¿cierto? Agarré mis rolls de acá, que son rolls nuts, y lo voy a meter debajo de un vaso. Miren, muy simple. Ahí está. Vamos, lo vamos a meter ahí. Ya, muchachos, voy a empezar a mezclar tranquilamente. Acá, se mezclan por acá, aquí, por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está, muchachos? ¿Dónde está el roll? Vamos a hacerlo así. Ya, ahí está. ¿Está perfecto, Dani? Listo, vamos a sacar a alguien al aire. A ver, el que adivine se lleva una caja de chocolates Costa. ¿Dónde está? ¿Dónde está el roll de nuts de Costa, jugando Pepito Paga Doble? A ver, ¿dónde está? Vamos a ver, tienen que adivinar. Estamos conectando, muchachos. Tenemos 1034 conectados en este momento. No, esa es mi mamá. Saca otra, saca otra. Ya, Lore, vamos. Vamos, Lore, contigo. Ahí está, 1110 conectados. Vamos, Lore. ¿Dónde está el roll? ¿Dónde lo escondí? ¿En qué vasito? 1217, ahí está. ¿Qué quieres, Petita? ¿Qué quieres, Petita? ¿Quién es? ¿Cómo estás? Oye, sí. Es broma. Pero, Petita, ya se ganó, Petita. Petita, te queremos, pero tenemos que sacar a más personas. Ya, gracias, Petita. Ya te ganó la caja de chocolate, ahora se quiere ganar otra. Qué suerte. Ya, vamos, vamos con otro, vamos con otro, vamos con otro. Atención, 1248 conectados. Pepito Paga Doble con galletas. A ver, a Kateri. 1325 conectados vamos muchachos ¿dónde está el rol que acabo de esconder en el Petito Pagadoble? cuando tenemos 1323 conectados vamos a ver a quién conectamos en línea en este momento ya, vamos, ¿quién quiere participar? va a llevarse una caja de galletas de chocolates costa, ¿dónde dejé el rol? lo voy a mezclar de nuevo, miren, se lo voy a mostrar incluso, miren, se lo voy a mostrar aquí no está, ahí está y ahora empezamos a mezclar ahí empezamos a mezclar, se cambia de lado atención muchachos, ahí va, a ver, a ver a quién conectamos en este momento, Pamela Pamelita querida, ¿cómo estás? ¿no escuchas Pamela? no, me llamo Pamela, me llamo Irma Pamela, ¿no escuchas? Irma, 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 ¿no escuchas? sí ya, Irma, ¿en qué vasito está el rol? en este usted me dice, ¿aquí? en el Dalmedio ¿o aquí, en cuál? en el Dalmedio en el Dalmedio Irma, si está en el Dalmedio te lleva una caja de galletas de chocolates costa, atención ¡ahí está! ¡sí señor! te lleva la caja de galletas de chocolates costa, Irma felicidades para ti excelente, Irma ¿lo jugamos de nuevo? gracias un besito, nos comunicamos contigo vamos a jugar otra más, ya ahí está, vamos de nuevo con el rol atención muchachos ahí están los tres pasitos vamos a tapar entonces el primero tapamos el primero empezamos a mezclar, atención por aquí, por acá vamos a ver, nos cambiamos de lado después tenemos por aquí por acá pero uno no sabe por aquí, por aquí, por acá tenemos para el lado mezclamos, mezclamos, mezclamos mezclamos, mezclamos mezclamos, mezclamos mezclamos y queda ahí ya muchachos la última cajita que se nos va ahora vamos, atención ¿quién se lleva esta caja de galletas de chocolates costa? vamos a conectar en este momento con la última persona que se va a llevar otra caja de galletas y chocolates costa que ya la tenemos lista ¿se conectó? no, se conecte atento a las conexiones atento a las conexiones, Giovanna atento a Giovanna que estás para ti si te la llevas es para ti si no, vamos a hacer el concurso otro día funciona bien, ¿ah? está entretenido atención, galletitas de chocolates costa que la tiene la niña de acá ahí está, ¿quién es? Giovanna Giovanna Giovanna, querida, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? ¿cómo estás? José Miguel Giovannita Giovannita ¿dónde está el rol de costa? ¿aquí? ¿acá o acá? usted me dice en el medio de nuevo apuesta al medio o el a ver, a ver espérate no, 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 no yo no sé, ¿ah? yo no sé dónde está se me perdió en el derecho tuyo ¿este o el otro? ¿o este? o al medio dale al medio ya al medio vamos al medio si es que está se lleva una caja de galletas de chocolates costa si es que no está se pierde la oportunidad ¡sí, ahí está! mira, se cambió el último minuto ¡bien! ¡sí, gracias! ¡bien, guanita! ¡gracias! de galletas y chocolates costa excelente, muchachos ¡gracias! cuídate muchas gracias para comunicar contigo la producción un besito grande ahora, nene este es el momento en que nos pasamos te ayudo mi querido Dani porque ya queda poquitito programa y vamos a hacer el café con las pymes siempre apoyando obviamente a todos los emprendedores cuando estamos con 1226 conectados muchas gracias hoy día hemos tenido de verdad una súper sintonía estamos muy contentos de a poquitito vamos mejorando el programa llevamos poco tiempo y queremos hacerlo con el cariño de ustedes nene aprieta nomás miren chiquillos vamos a saludar por supuesto a Belmio que está con nosotros también y que nos permite hacer este café con las pymes así que atención miren nene aquí yo estaba mostrando listo, mirá está buena esta cafetera Belmio me encanta y con estas cápsulas que son compatibles con Nespresso un café además 100% chileno con las cápsulas que son reciclables con materiales nobles así que están espectaculares vamos a abrir un poquitito acá para decirles muchachos que obviamente una marca 100% producida en Chile es un café extraordinario que significa la mezcla perfecta entre intensidad espuma aroma y es Calpú que tiene sus variedades que están compuestas de blends únicos los cuales están tostados aquí en Chile con el fin de entregar un café con aroma y sabor más intenso comprometidos con el medio ambiente Calpú solo utiliza productos reciclables por eso que sus cápsulas son 100% de aluminio inexpreso compatibles una marca de Belmio Calpú es una marca de Belmio y la pueden encontrar en www.becoffee.cl o en el Instagram arroba Belmio con B larga Chile arroba Belmio Chile muchachos extraordinarios y aquí ya tenemos el cafecito nené nené quería y también decirles que miren lo que les voy a decir comprando sobre 100 cápsulas obtienen un 20% de descuento en todo julio 20% de descuento en todo julio ya chiquillos vamos a poner acá el celular y vamos a sacar entonces a nuestra siguiente pyme al aire para despedirnos el día de hoy nené estamos apoyando las pymes así que vamos a sacar a nuestra siguiente pyme al aire mi querido Dani Derek ustedes conectamos entonces a la pyme que quiera salir al aire que quiera promocionar su emprendimiento lo vamos a buscar ahora para poder conversar con ustedes vamos a ver entonces quién quiere salir chiquillos promocionando su pyme este es el momento antes de que nos despidamos vamos con novedades.carolina ya novedades.carolina vamos carolina ahí está novedades.carolina a ver si puede salir rápidamente al aire caro estamos contigo ya nos va quedando poquitito tiempo novedades.carolina ¿qué pasó? ya carolina no conectó yo yo happychildren.cl ahí está ya happy children vamos contigo la suerte le tocó a happy children salud ya happy children vamos a ver si vamos a conectar con ustedes muchachos está conectando está conectando ya muy bien vamos happy children el café no quiere conectar desayuno sorpresa Zoe también ahí está ahí está happy children hola 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 ¿cómo estás? hola José ¿cómo están? hola Nelé hola ¿cómo andas amiga? ¿cómo estás? o sea Gaya bien súper bien qué bueno ¿cómo te llamás? Isabel de hecho iba a tu casa a cuidar a los niños Isabel por eso te encontraba cara conocida fue una una tuvimos de babysitter acá me acuerdo perfecto uy pero que quede la coincidencia por eso te digo sea Gaya oye Isabel ¿cómo se llama tu emprendimiento? happy children y somos un equipo multidisciplinario que contamos de dos grandes ramas por un lado toda la rama terapéutica con sesiones profesionales con fonos psicóloga quinesióloga etcétera y por otro lado toda la rama pedagógica con jardín a la casa baby sister y talleres por la vacación a los niños o sea varios servicios todo enfocado en la primera infancia que tiene al final la misión final que poder ayudarle a usted a los padres a la familia en general a educar junto a ellos niños cada vez más felices que yo creo que la deseo sea todo o sea una infancia feliz define define todo nos llama la atención los jóvenes que eres ¿y cómo se te ocurrió esto con alguna amiga? no como que uno uno asocia como que las chiquillas que vienen a cuidar a cierto a los niños y todo pero a ustedes le metieron mucho más estudios de fondo es que bueno yo actualmente tengo 24 años yo igual estudié educación de párvulo pero estudié en la universidad de los Andes dos años o sea no alcancé a terminar por un tema de infección al riñón y el año 2018 me tuve que salir y de ahí me capacité como instructora de estimulación temprana y de ahí yo los 15 años que no he parado de trabajar con niños o sea ya yo no es año casi la mitad de mi vida trabajando con ellos y me he descubierto me he dado cuenta cada día más que amo lo que hago y yo creo que esa es la clave de la vida porque pucha que rico despertarte todos los días sabiendo que vais a hacer lo que más te gusta hacer 100% y bueno y así surgió Happy Children en el año 2018 ya llevamos tres años vamos a cumplir ahora en septiembre oye amiga bueno si te quieren contactar te escriben por interno en arroba Happy Children sí sí por interno y yo les le envío la información del servicio que necesiten excelente te mandamos un besito felicidades de verdad gracias José gracias nene oye y ahora que la nene ya se nos va a ir porque es muy famosa te vamos a llamar de nuevo te vamos a necesitar ya qué fuerte Isa ya Isa un besito que te vaya muy bien o sea chao Gaya un abrazo Happy Children ¿viste? no solo se encargan de la primera infancia de los niños haciendo actividades me encanta la gente emprendedora me encantó es súper buena la Isa nene me gustó mucho el programa el día de hoy estuvo muy lindo muchas gracias a la sintonía de siempre nos despedimos saludando algunas personas ¿cierto? a ver ahí está Jocelyn súper esforzada Carito gracias Pamela Conejero con aplauso José Rico Isabel gracias mi amor Danitza jajajaja también gracias a todos chiquillos un beso gigante nos vemos el próximo martes si Dios quiere desde mi cocina con la nene así es cariño a todos que estén muy bien gracias buen fin de semana